¡Cumple, cumple, shopping! El cumple, shopping de Alto Palermo sigue lleno de sorpresas porque regala un espectacular crucero Angrados Reis, un Ford Orion cero kilómetro, cheques regalo por dos mil quinientos pesos y mucho, muchísimo más. Venga a Alto Palermo y ganen su increíble cumple, shopping. ¡Cumple, shopping! ¡Cumple, shopping!